Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Carabuco es una enigmática población ubicada al norte del lago Titicaca en la provincia Camacho, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Como todos los pueblos aledaños al lago, es un monumento cargado de historia y tradición. En este pueblo, donde parece que el tiempo se ha detenido, se encuentra la iglesia Nuestro Señor de la Santa Cruz, una de las más importantes construidas durante la colonización española. Edificada en el siglo XVI, la iglesia despierta una ferviente devoción hacia la cruz de Cristo. Como es considerado patrimonio nacional este templo, porque es un templo antiguo, un templo de la colonia. Yo vengo acá todos los días a atender pastoralmente a la gente de Carabuco y de las comunidades que pertenecen a esta parroquia. En los objetos conservados por la iglesia y los creyentes, se encuentran los medallones de los lienzos gigantes, que junto con las crónicas de los religiosos de la época, cuentan sobre la presencia de un santo. Y en tiempos remotos, llegó hasta Carabuco con una cruz. Aún no se logra determinar quién fue exactamente, sin embargo, se cree que podría haber sido Santo Tomás o San Bartolomé de las Casas. Los indígenas de la zona dicen que el visitante fue Tunupa, un poderoso ser en su cosmovisión. Bueno, como ustedes ven, si ustedes presencian de la calle, de la plaza, en la fachada del templo, vemos ahí el cerco, tiene características coloniales. Y entramos hacia adentro, es el atrio del templo, el patio, ¿no? Están las gradas, a la izquierda está la torre, donde están las campanas, el campanario se llama. Si ustedes ven hacia arribita de la entrada principal, está como una especie de balcón. La puerta del templo es una puerta maciza, una puerta antigua de aquellos tiempos, tiene sentido colonial. Luego, una vez que ingresas al templo, a los costados, hay una especie de laterales, donde antes era el coro, donde ahí se ubicaba relativamente el coro. Después, si ustedes entran hacia el fondo, hacia el altar, a los costados están los cuadros que nos acompañan, están los medallones, están las imágenes. Con apenas una población de 16.400 habitantes, Carabuco trasciende las fronteras de Bolivia gracias a su iglesia y sus lienzos, que han sido fotografiados para ser mostrados en diferentes museos del mundo. Estas piezas fueron restauradas gracias a la cooperación alemana del año 2003, y la iglesia es ahora parte del patrimonio cultural del país. Llega al fondo, está ya el altar. Al fondo, hacia arriba ven los tallados, hay imágenes de santos, de la Virgen. La mitad, arriba del Santísimo, hacia arriba en la mitad, ahí está la cruz principal, que es devoción de la fiesta del 3 de mayo, del Señor de la Santa Cruz de Carabuco. Arriba, el techo, también se muestra su rostro colonial, paredes, si ustedes ven, son gruesas, son de barro, pero bien firmes. El sincretismo encontrado en esta población es bastante fuerte, debido a que la iglesia se encuentra posesionada en una de las huacas, o uno de los lugares sagrados más importantes para los aymaras. Gracias a ello, las tradiciones milenarias de los indígenas conviven apaciblemente de la mano de los cultos católicos, que impone esta hermosa iglesia en Carabuco. Carabuco cariñoso, de tus recuerdos yo he vivido, Carabuco cariñoso, de tus recuerdos...